Ay, merda, merda, for the thing, accidente Disculpe, disculpe, soy un obo conduciendo un Uber Pero si vos te atrometaste, Dessiño, vos te atrometaste Me aventé, disculpe, me gusté Disculpe, disculpe Corre, Dessiño, que nos van a matar esta gente, Dessiño, corre Mira, 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 unos molinos Me he matado, tío El pituquiño ha desaparecido ¿Quién me ha matado? El pituco Me ha matado, estamos bien, estamos bien ¡Ale, musa, canta, musa! ¡Es pituquiños! No te creo, tío, mira Uber, Uber, Uber Ha roto, ha roto, ha roto ¡Hafullo! ¡Fiesta en el Vanilla, fiesta en el Vanilla, chicos! ¡Fiesta en el Vanilla! Yo quiero un coche, quiero un coche De Brasil Brasil, pero Brasileros Hijo de puta Don de Brasil ¡Vale, Vanilla! Vanilla, 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 Vanilla Uff No puedo, tío No puedo, bro Aquí, dónde estás Aquí ¡Mani, tú! ¿Dónde estás? A coño. A coño, que yo te estaba hablando por el juego. Ah, no te veía tú. Espera, estoy aquí en la B, de Baizada. Ah, voy, voy, voy. A ver. Oye, igual se ha liado un poco, ¿no? Tu madre es una pela. ¡No, tu madre sí que es una pela! ¡La tuya es! ¡La tuya! ¡Tu madre es una pela! ¡Lito, Lito, Lito, Lito! ¡Lito, Lito, 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 Lito! ¡Tú has hecho una pela! ¡Ahí está! ¡Lito! No, se ha liado demasiado, se ha liado mucho. ¡Vale una pela! ¿Te das cuenta, eso, que esta gente estaba aquí roleando como un día tal cual y ahora de repente te hackean 400 personas? Ya, tío, o sea, literalmente estaban de chill. En su server tranquilamente de repente tiene 400 personas corriendo por la carretera y coches volando. Vio un nano hablándome portugués. No hay gasolina. ¡No hay gasolina! ¡Me cago en Dios! Hostia, que me matan, tío. ¡Lévame, levame, levame! ¡Lévame! Pero es que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver a este. ¿Cómo hago para...? Que no me quiero bajar del buga. Ah, mira, no te puedes subir con el coche a las acenas. Lo de atropellar se complica, ¿eh? ¡No se puede, no se puede! ¿Cómo se cierra el buga? Buah, ni idea. ¿Puedo montarme? Ya no me puedo montar en el coche. A la L, a la L. ¿Qué pasa, comisario? ¿Todo bien? Aguanta, aguanta. Dale a la L. Ah, a la L, vale, vale. En Españita, guapo, de estrés, chico. A ver este. ¡Meu Dios, caray! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oy, este, pitúco! ¡Yo preciso de la madera! ¡No, de la madera! ¡Oh, aquí, yo sofrí de... ¡Fuñita puta! ¡Que ve agradó ni ser! ¡No me insultes, oh, pitúquera, ey! ¡Cago en Dios! ¡Como te llamas? ¡Como te llamas? ¡Se me llama! ¡Como te llamas? ¡Como te llamas? ¡O te un hombre, o te un hombre! ¡Pica de leche! ¡Como pinga de leche! ¡Eso, eso! ¡Eso es un jocino! ¡Jocino pitúquino! ¡Eso es un jocino! ¡Es un mal carrito! ¡Eso, eso es un jocino! ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¡Quiero una pistola! ¡Bum, bum! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Pistola, que se pega! ¡Tanta muda! ¡Habra, todo mundo! ¡Todo mundo! ¡Mico, mucho trigo, amigo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a buscar a este! Hay que esperar 30 minutos, está pegado. ¡30 minuto! ¡Me han robado! ¡Me has picao el buga! ¡Hostia, no hay coches! ¡Me has picao el buga, hijo de la gran perra! ¡Este es mío, neno! ¡Abra puerta, abra puerta! ¡Deisame o buga! Vete, te dejo el mío. Calma, que me han robado el coche y lo voy a cerrar. ¡Hostia! Pero... ¡Casho, ay, ya! ¡Casho! ¡Casho, rey! ¡Tírame la uva! ¡Casho y riña! ¡Casho y riña! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Casho, rey! ¡Sale, rey! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No, señor, el luceo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hostia, que me lo han quitao! ¡Muta! ¡Tira, uva! ¡Muta! ¡Ja, ja, ja! ¡ on. ¡E V,"キ, dos, ¿qué? ¡ пятugas aquí, mira, mira! ¡Vas rey! ¿Vas rey? ¡Sí, dos, pítulos, pinedines, pidines! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡eda la broma, la broma! ¡Y la broma, la broma! ¡Le mare,ارse, ¡ile al vamo! Dale, 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 dale! ¡A거, in serio, dale! De laο puto o soo... ¿Quién? Mentira, te amo. ¡Va, ESO! Está tengo la cabeza y grande y 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 Se escapan de nosotros, se escapan de nosotros, mira. Me haces tanta falta, mi amor. Mira, mira a la pituquilla cómo se escapa. Axo, dentro del barrio. ¡Pituca, déjanos la moto! ¡Ah, ah! Se escapa, se escapa. Vale, esperad, esperad. Dame un segundo, nos quedamos quietos. Escucharme. Nos quedamos quietos y a mi señal avanzamos. Todos juntos corriendo, ¿vale? Todos corriendo, todos corriendo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ponte, ponte. ¿Vamos a la policía? ¡Vamos a la policía! ¡Ah ah 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 ahah! Seuca a la policía. ¡A la policía! ¡A la policía! manito y a mí no joder corre mi amor corre al poli ahí está ahí está aquí hombre me cago en ti me cago en ti dale 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 cómo corre el poli tío a por la migra esto es el servidor que nos merecemos esto es el servidor que nos merecemos esto es el servidor que nos merecemos coño socorro socorro autoridades socorro abre abre 50 vehículos deletados le puedo robar la moto no que graz la bella policía americano no me hacía que yo voy a matar todo el mundo vas a matar a tu madre la policía mia labbra que te voy a pegar ¡Papaga! Tú bájate el coche, bájate el coche. ¡Leta, muela, muela! ¡Hostias! Yo soy pacífico, no veo nada nunca. Mira, mira, la moto. Tengo moto, tengo moto. Vale, vale, tengo una moto. Hemos salido de la zona. Hemos salido de la puta zona. Escucha, aquí pasa algo, si caes desde alto, ¿ok? Yo no lo haría, ¿eh? Yo no lo haría, pero lo que sea, yo no lo haría. Eh, a ver… A ver quién es el primero que salta. Espera, a ver, ¿quién se le juega? Venga, a la de tres, una, dos… No, pero si saltamos, saltamos como en el equipo, güey. Pero de verdad, Fede, pero de verdad. Fuera bromas, fuera bromas. Y que si nos morimos, nos morimos. Te juro que salto. Yo también. Confía en mí, va. Preparados, tres, dos, uno… ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué grandes son, tío! ¡Qué grandes la puta peña, tío! ¡Cómo os quiero, tío! ¡Cómo os puto quiero, tío! ¡Cómo os puto quiero, de verdad! ¡Cómo os quiero, joder! ¡Vinó un coche! ¡Vinó un coche! ¡Vinó un coche! ¡Vinó un coche! ¡Vinó un coche!